Hola amigos de Siete Estrellas, bueno hoy el programa o el segmento es un poquito diferente, de hecho vamos a llevar nuestra gastronomía, eso que hacemos en Siete Estrellas, hasta Alemania, gracias a la productora que está haciendo un documental aquí en Costa Rica para el programa Sin Fronteras o como se dice en alemán, Grenzenlos, así que veamos que vamos a hacer con estos chicos locos de Alemania, adelante. Sin Fronteras Este es un programa alemán que visita diferentes países del mundo y hacen una excelente producción audiovisual, enseñando lugares, destinos y por supuesto la gastronomía de cada país. El programa es ganador de muchos premios en Europa y bueno, estamos muy orgullosos de que Siete Estrellas y mi trabajo hayan sido la ventana para que los amigos de Alemania vinieran a enseñar Costa Rica desde nuestro punto de vista. Y a bordo de mi futuro Glucho, los llevamos hasta el Mercado de Heredia para empezar nuestro viaje. Empezamos en el Mercado de Heredia donde les llevamos en un tour para que vieran cómo se compra, cómo se vive y cuál es el ambiente coloquial que tiene un mercado en nuestro país. Luego fuimos a visitar uno de mis lugares favoritos en Alajuela, se llama Corzo Lechería y Tour. Es un lugar precioso a la falda del volcán Poás, donde toda la familia puede disfrutar de nuestra gastronomía típica. Además el lugar cuenta una historia de nuestra cultura costarricense, desde orneñar vacas, jugar con gallinas, hacer un viaje en tractor, en fin, este lugar es un lugar para toda la familia, el cual se lo recomendamos para que sea su propio destino de verano. Bueno, estamos aquí en Costa Rica para realizar un documental de viaje para la televisión alemana. Estoy aquí con mis compañeros y somos muy felices de haber encontrado al jefe Rafael en los redes sociales. Estamos con él, nos explica lo que hay de recetas de la comida aquí típica del país. Hoy fuimos al mercado, había una experiencia estupenda. Y bueno, lo que queremos hacer es dar informaciones sobre Costa Rica, sobre el París, los sitios turísticos, pero también explicar un poco cómo es la cocina aquí, los plazos típicos. Y bueno, somos felices y orgullosos de poder estar aquí con el jefe Rafael. Para nosotros es un honor, ¿verdad?, que nos hayan elegido nosotros para presentar un poco lo que tenemos en nuestra zona e invitar a los demás, agradecer a ustedes, a Siete Estrellas, al jefe Rafael, a que vengan a probar un poco lo que tenemos nosotros en nuestra cocina. Y nos ha gustado mucho lo que el jefe Rafael hace en su programa Siete Estrellas y también lo que hemos visto de los segmentos de la cocina, cómo él hace, prepara las cosas. Y esto nos ha traído también para trabajar con él. Bueno, ya saben, tienen que traer a su familia acá a Corso Lechería y Tour, un lugar increíble. ¿Cómo la pasaron ustedes? ¿Bien? ¿Las pasaron bien? Ellos la pasaron bien. Y nosotros pues les vemos en el próximo Siete Estrellas. ¡Al Peterson! ¡Hasta luego! ¡Chao! Y quedamos muy contentos y orgullosos de saber que el trabajo que hacemos también trasciende fronteras.